La historia de pequeños superhéroes es realmente muy sencilla. Yo quería contar una historia, quería brindar a los niños un referente positivo. Los niños podemos hacer cosas, podemos hacer cosas para ayudar a los demás. Cada uno de los cuentos de pequeños superhéroes consiste en un niño o niña protagonista que se enfrenta a un problema o a un dilema de adultos. Hay que ayudar a alguien, hay que conseguir hacer algo, hay que solucionar una cuestión. Y en principio sería una cuestión no al alcance de los niños. Bueno, pues en pequeños superhéroes estos niños sin necesidad de colaboración adulta van a encontrar las claves, van a ser capaces de idear cómo resolverlo y van a tener una solución satisfactoria a lo que les va a hacer sentir como verdaderos superhéroes. Y eso es lo que yo quería transmitir y creo que en estos tiempos es un mensaje muy bonito para los niños. Los niños pueden hacer cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!